Y dice así ¡Suscríbete al canal! Dame tu beso, amada mía, que me estoy muriendo Dame tu beso, amada mía, que me estoy muriendo Para tu amor es en tu corazón Donde parto todo el cariño dulce que es para vos Donde parto todo el cariño dulce que es para vos Donde parto todo el cariño dulce que es para vos Donde parto todo el cariño dulce que es para vos Donde parto todo el cariño dulce que es para vos Amada mía, amada mía, que te das quemando Amada mía, amada mía, que me estoy muriendo 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 Amada mía, amada mía, amada mía, que me estoy muriendo